¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Elimigo caído! ¡Les hemos alcanzado! ¡Le hemos machacado! ¡Les hemos acertado de pleno! ¡Les hemos dado! ¡No ha perforado el plencaje! ¡Objetivo alcanzado! ¡Solo les hemos golpeado por fuera! ¡Les hemos acertado de pleno! ¡Hemos acabado con él! ¡Vamos! ¡Le hice de pleno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos alcanzado al enemigo! ¡Son nuestros! ¡Objetivo alcanzado! ¡Están acabados! ¡Busquemos otro objetivo! ¡Parece que vamos a acabar con ellos! ¡Le hemos machacado! ¡Vehículo enemigo destruido! ¡Vamos! 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 ¡Ellos son nuestros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Les hemos dado duro! ¡Están acabados! ¡Busquemos otro objetivo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.